Levanta la cabeza Pellerano, mete el derechazo frontal, para que viera de primera la de baje, pero la baja regalándosela. En este caso Garrido, se le muestra, atención Quiroga, se le muestra Carrasco. Viene la pelota para Mauricio Carrasco, hacia atrás para Telechea. Pégale si te gusta, no puede, porque justo mordía Benítez, pero recuperaba bien Quiroga. Y es pelota, sector derecho para Guzmán. Descarga nuevamente con Telechea, mete el envío contra el área. Atención que está Carrasco, le pega. ¡Gol! 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 ¡Roginegro en el Libertadores de América! ¡Gol de Patronato! ¡Gol! ¡Roginegro lo hizo Mauricio Carrasco, el derechazo letal del delantero, para poner el primero aquí, en este histórico escenario, gana Patrón! ¡Sí, frente a Independiente, frente al Diablo Rojo! La cola, o mejor dicho, el derechazo, lo metió el chueco. ¡Sí, Carrasco! Patronato gana, 1 a 0. Segundo gol de Mauricio Carrasco en esta temporada. Lo dijimos, cada vez que Patronato ataca, lastima. Y en este caso, lastimó en serio. La recibió Carrasco dentro del área, después de una buena jugada del equipo del Yagi. Giró y la clavó contra el caño del arquero Campaña. En este caso, el infierno es del rojo. Pichirano y la pelota por lo bajo para Jesús Méndez. Jesús Méndez descargó para Toledo y este la va a meter contra el área. A defenderla, Patrón viene el envío contra el área. Buscaba a Denis. Le echazaba a Mazzoli y le cobró penal al negro Andrade. Lustó le cobró penal al negro Andrade. Y lo echó. Y lo echó encima. Bueno. Después por ahí dicen que hay cosas que realmente llaman poderosamente la atención. Pero bueno, Lustó lo termina echando al negro Andrade. Quiero después verificarlo bien con la tele. Pero me pareció una jugada de las tantas que hay. Seguro, seguro. Que pasan en diferentes escenarios, pero a veces pesa la historia y eso es jodido. Qué bárbaro, ¿no? Final del primer tiempo, pelota que venía sobre el área, lo echan negro Andrade, le cobra la falta sobre Denis. Lustó que intenta sacarse de encima por ahí la explicación que quiere darle y me parece que lo va a echar a Forestelo. Bueno. Qué bárbaro. Yo no hablo más de los árbitros, pero la verdad hay varios que me decepcionan. Esto muestra a las claras la historia que tiene Independiente. Esto muestra a las claras también que los árbitros a veces te pueden dar vuelta un partido. Lo echó a Forestelo. Lo echó al yaqui a Forestelo. Cobro un penal, como dijiste vos, ¿no? De estos tantos agarrones que hay en el área, no pude apreciar bien qué es lo que pasó. No, pero aparte una cosa. Pero mató los pájaros de un tiro, ¿eh? Vemos la reiteración de la televisión. Sí. Andrade que lo marca a Denis, que en un momento quedan espalda con espalda. Sí. Y el brazo extendido y elevado, el brazo izquierdo del negro Andrade, impacta en la cabeza, en la nuca de Denis. Y una espalda muy finita. Muy fina. Me parece que muy fina. Esos detalles que se dan para el grande, generalmente, ¿no? Pero bueno, están así planteadas las cosas. Uno tiene que hacerse la idea de que estas cosas ocurren en el fútbol argentino. Siempre, siempre, favoreciendo a los equipos grandes. Bueno. A ver. Ahí penal y se termina el primer tiempo. Está ganando Patronato 1-0 con el gol de Mauricio Carrasco. Le va a pegar Denis. El cebo a Bértoli parado. Va a la orden de Lustó. Va a correr Denis. Va a llegar el envío. Lo espera Bértoli. Le pegó Denis. ¡Gol! ¡Gol! Independiente. ¡Gol! ¡Gol de Independiente! ¡Gol de Independiente! ¡Lo hizo Germán Denis! Camiseta número 19. Tras el penal que Lustó le dio al Rojo. Está empatando Patronato 1-1 frente Independiente. El gol lo hizo Denis. 1-1. Está el partido y final del primer tiempo partido que estás viviendo por la transmisión y de la provincia de Entre Ríos. A este 1-1 lo vivís por la fiesta del fútbol. Estamos en 31 minutos del complemento. Entra Flaco Bertozzi con altura como para tratar también de contrarrestar los envíos de Independiente. Seguro. Es lógico. Seguro. Es lógico. Va a venir el envío contra el área de tiro de esquina que favorece al equipo de Avellaneda. Viene el envío cerradito para el segundo palo. Cabecea Denis. El gol de Independiente. ¡Gol de Independiente cuesta! ¡Gol! El gol de Independiente lo hizo Cuesta. 31 minutos del complemento con 30 segundos. El segundo de Independiente lo hizo Cuesta. Ganó el rojo en Avellaneda. 2-1 sobre Patronato. Segundo gol de Víctor Cuesta en esta temporada. Bueno, le estaba cascoteando el rancho Independiente realmente. Le había hecho varios agujeros en el techo. Pero entró Cuesta después de un par de cabezazos. Y la metió en el segundo palo de Berto Ligana. Independiente 2-1. Está Rigoni. Y está también Vera. Hay pegadito al lado. La jugaron para que la aguante Vera. Para que la tenga cuando lustó. Patricio lustó. Dice que aquí en Avellaneda terminaba el partido. Sí. Independiente le terminó ganando a Patronato. Dos tantos contra uno. Abrió la cuenta Mauricio Carrasco. Después llegó el polémico penal. Lo que vio lustó. Para que Denis empate el partido mediante la ejecución desde el tiro. Desde los 12 pasos. Y termine también yéndose a Andrade expulsado junto a Forestelo. Y después en el complemento el rojo puso el segundo. A través de Cuesta. Tanto fue con pocas ideas. Pero por presencia numérica fue y fue. Y terminó ganando el conjunto de Independiente 2-1. Sí. Independiente venció a Patronato 2-1. Partido que hoy viste por la transmisión. Y de la provincia de Entre Ríos. Por la fiesta del fútbol. Llegó, llegó, llegó. Llegó, llegó. Llegó a primera. Llegó, Patron. Llegó, llegó.